Hola a todos los que están conectando por Facebook y por Youtube Yo soy Félix Ahorita estamos aquí en Zamora Y cuando digo que ahorita estamos es porque estoy aquí con Ivana Hola Ivana, vemos a Jorjito Hola A Jasmine, hola Jasmine Hola A Ana Hola A ver que vienen los otros dos, a Rosy y a Alexis Bien con sus lentes y todo Ahora si no faltó, ahora si vino Y luego aquí tenemos, ¿cómo se llama? Es la Catedral La Inconclusa Y luego lo que se me hace bien suave del... ¿Catedral? Ándale Que las torres que tienes son enormes Y desde la carretera que veníamos manejando se cansa a mirar fácil, fácil las... Sí, de iglesias, de lejos Este... Este... Quiero comenzar este video por aquí A ver que lo que están... Ay, ay, ay Mira nomás ¿Son papitas fritas? Sí, papitas Sí, papitas Papitas fritas ¿A cuántas salen las papitas fritas? Vale nada Cuarenta pesos y cincuenta pesos ¿Pasta dónde se va? Youtube y Facebook Youtube y Facebook Ah Y tiene diferentes... Como estas son las papas francesas, ¿verdad? Francesa Estas son salchitacos Salchitacos, salchicha con... Y esta que está más gruesa, ¿cómo le dicen esas papas? Esta es la patata 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 Patata, sale pues ¿Y aquí se ponen todos los días usted o nomás los fines de semana? No, nomás los domingos No, nomás los domingos Nomás los domingos Vale pues Se cuida mucho, saludos, eh Gracias Que estén bien Ay, ay, ay Ya comenzamos muy bien Acá de este lado tenemos... Ay, ay, ay Hola, buenos días Es puro elote Elote, ¿verdad que sí? Very good, very good ¿Y apenas se van a poner ahorita? Sí, apenas Ok ¿Se ponen aquí todos los días o nomás los fines de semana? Sí, todos los días Pero ahora es cuando hay un poquito más de gente y más puestos hoy Muy bien Muchas gracias, ay, que tengan buen día Sí A ver, a... Vámonos para acá adentro Mira, apenas estamos... Pues llegamos a buena hora, eh Mira, ¿qué tenemos acá? Este es el anuncio, neta, neta, mira Mira, papas a la... Ok A la... O a la francesa, ok Ok, ok Este, patatas, salchipultos Salchipultos No Salchipultos Salchipulpos Ay Oh, irala Oh, ya, 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 ya Neta que esos... Ey, ey El que se levantó Vamos a dar los... Ay Banderillas Salchitaco, ok Very good Ay, no, no Ya, ya Y ahorita les voy a enseñar para acá Pues todavía no pasa nada Pero acá Tienen que enchiladas Pozole Ay, van ahorita que... A veces cansa de enchiladas O pozole mi niña Este, quesadillas Tacos Ah... Dorados Tostadas Y... Flautas Vamos por acá Están sacando... Fotografía Ya está, quién es Sí, 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 te abiertamos Pa' dentro Tenemos que pasar... Déjame quitarme la cachucha Aguéntame... 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 a la iglesia Él es el amor de nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo José, los apóstoles que cuando vivían dentro de la ciudad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo por tu vida eterna y cantarnos alabados por Cristo con Él en Él y Dios Padre impotente en la unidad del Espíritu Santo todo lo de gloria los signos de la sangre Ay, Raza, si no me supiera las imágenes yo sé que la cámara no le hace justicia Ay, Dios mío están enormes ¿Y ahora tiene la misa? Ya me persioné, vamos por acá no nuestro pan de paladino perdonan estas ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no te esperen la misión Wow una belleza totalmente ¿cómo se dice esa palabra inmaculada? Ay, qué suave ahí voy aprendiendo poco a poco voy a decir que se pasen ellos para adentro no te cuelges así si alguien no hagas para que te quede aquí pásanse para adentro para que mires sí, entre para adentro por lo menos vayan a persiguar oh, sí por aquí ¿por qué? ¿por qué se van a ir? se van a pasar ellos para adentro mientras vamos a ah, pues aquí se van a sacar más fotografías sí a ver ¿hacia aquí? ¿hacia aquí? ¿hacia aquí? ¡órale! ¿ah? ¿ah? ¿no, yo se las saco a ustedes? ¿o cómo? ok a ver Ivana quiere sacar fotos a ver Ivana quiere sacar fotos Ivana las va a sacar una foto a ver cómo nos va a salir ¿ahí Ivana? ¿te vas a parar allá? ¿ahí Ivana? ¿para que salga la iglesia? ¿ahí Ivana? mira ahí Ivana ponte un poquito ponte un poquito ponte un poquito déjame bajarla para que me miren a mí bien aquí ya está ¡sale! 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 ¡acomodanos mami! ¡sale! pero todos vamos a pasar por aquí mira, pero salimos bien ¿al serio? ay, Ivana está sacando fotografías van a tener que cobrar ¿qué fuera? bueno, ¿cinco pesos? ¿sí? ¿sí? no, no voy a snacks mientelo vamos a esperar a los carros aquí esta que se llama 5 de mayo 5 de mayo no, esta es la calle estamos aquí cruzándonos en las 5 de mayo y ya de aquí salen a la plaza, ¿no? sí, ya se verá vamos a subir rápido porque van a ir a la plaza ¿puedes ver si vamos? o, pregúntale ya de aquí si te, si te, si te, si te, si te no, pues vénganse a estar por favor que cuánto cobra a ver, ¿pande? a ver, vamos ahora salimos ¿qué es aquí? déjame ver es otra iglesia ¿ahora esta es otra iglesia? sí mira, pero qué curioso que tienen la lo de al frente parece que es antiguo y lo de atrás como que lo pintaron de otro color, ¿verdad? sí, de hecho es lo que creo quedó de la iglesia oh, porque algo pasó sí, y creo no lo quieren quitar o sea, como dejar un pedazo de historia sí, de la antigüedad de la iglesia de, ajá esa parte de es que no, no estoy muy segura pero, no, sí, pues sí, es lógico porque si te miras tiene lo de al frente tiene una completamente diferente arquitectura sí, sí que lo de atrás exactamente es que no estoy segura si fue parte de lo que quedó de la guerra porque de la inconclusa también adentro está una parte que no quisieron tumbar están todos los balazos todo así oh de que y esa parte no la quitaron porque es parte como de la historia de la guerra sí, vale bien mucho ok, ok, muchas gracias a ver, vamos a caminar pues venga, vámonos vámonos y acá frente lo hicieron como, pues ahí tenemos toda la raza que va disfrutando de su día ay, vamos a ver qué están haciendo acá ok, tacos a la canasta ¿cómo le dicen? sudados vapor ¿de qué son los tacos? ¿son de vapor o de canasta? son de vapor son de vapor y acá lo pone uno su cebolla tienen salsa de chile tienen salsa de chile tienen los palitos con jitomate oh yeah vámonos pues ¿se van a quedar fotos? o ya se sacaron fotos ya, ya sí ok, ok y acá tenemos otra iglesia ya con esta en la que lo quebriste video ya son tres la pantera rosa restaurante desde 1975 carne asada y en su jugo así por aquí podemos ir a la plaza y no a ver la plaza la grande órale, pues ahorita vamos por allá pero ahorita ir por ahí ah, bien estoy a punto de dejar la vida acá acá como doble mucha, mucha historia luego si, se me sea bien curioso de que miré las dos diferentes arquitecturas pegadas dije, no, pues ¿cómo está aquí? pero sí muy, muy bien aquí tengo una señora que va a vender sus collares son pulseras es lo que está diciendo que eso ya con eso son tres iglesias que hay aquí mira la es una cobija eso ya tienen como si fuera ¿cómo le dicen atrapa sueños? atrapa sueños sí mi vida ya que tenemos un señor que está vendiendo sus sus cositas mira hasta con las tunas que tenga un buen día señor ya tenemos un señor con una canasta en su cabeza no sé qué o apenas se va a acomodar aquí venden comida acá tienen pulseras tienen este collares aretes ¿cómo se llama la plaza de aquí? la plaza de Zamora la plaza principal de Zamora es el centro de aquí de Zamora es aquí el centro y cuando hay fiesta se pone bien bonito aquí y de qué lado están las letras de Zamora oye Rosy que las letras de Zamora están de qué lado vamos a mirar la otra vez que vine no las mire pero así dice completo Zamora y también un tren ¿en serio? oh mira viene el tren para los para los para los chiquillos ¿cuál es? si te sabes el nombre de la de aquí no la verdad no pero te preguntamos ahorita preguntamos aquí estamos ¿no se va a parar? digo pero esta ¿cuál es su nombre? no sabe la catedral nada más la catedral y aquella es la catedral de la de aquí mira la chiquita ahorita estamos hablando con una señora dice que la más que la catedral si ya las quitaron ok pues a tiempo de estas grabaciones ya no están las letras ¿dónde estaban? ¿dónde las pusieron? no sé no sé ¿por qué? porque se mira ahí como mal este es el segundo ¿nos vamos a morza? si ahorita que deja que pasee Ivonne y Jorjito ¿oh si están a subir? si los dos yo creo que vamos a necesitar que ir uno de nosotros con ellos ¿dónde? vamos a necesitar que ir uno de nosotros con ellos pues ahorita le preguntamos ¿dónde se fue el señor? estamos buscando al señor del trenecito ¿dónde se para el trenecito? ok el señor kevin el señor no cabe no cabe el señor no cabe el señor ¿errano quéubo? me gusta ¿allí? sí entonces no son Los acompaño, pero le damos la misma vez el recorrido de aquí del... La otra vez, la primera vez que vine, me estacioné de... Por esa calle de allá, me ven los carros de allá atrás. Y yo también me estacioné el día de hoy, pues ya este estacionamiento gratis. Me gusta cómo tienen los árboles aquí, este... Está bien, porque neta que... ¿Cómo se dice? Bien frondosos. Dice que bien asombrosos. Frondosos, no. Ahora lo puedes. Ya te voy. Es bien cobrativa. Vamos a seguir. Mira, si te vas a hacer la carrera allá. Mira, te di, sigue abierta. Sí, te da la venta a mi, si te ha llevado a la venta. A ver, ¿cómo estás? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tienen uno de cocinas donde hacen comida. Sí, no va bien tarde. Si, no va a evitarme. Hey, tenemos un señor tocando la música allá de pronto pese a lo mejor. arroz con leche y café son Mercado Morelos está una señora acá pero no pasa nada se está cruzando y acá nos está vendiendo cocos ¿cocada? ¿le dicen crema de coco? crema de coco y acá está el lado dice que rana, atole y tamales acá se dispararon que un tamal bien machino con su salsa ¿qué es lo que venden el día de hoy? ¿dónde? ¿qué es lo que venden? corundas y tamales a ver si los puede demostrar a la gente que está mirando las corundas ¿dónde? que si las puede demostrar mira nomás raza ¿y tienen tamales regulares y corundas o todo corundas? tamales y corundas chile rojo, chile verde chile rojo, chile verde y raja con salsa verde y corunditas con salsa creme y queso y a Tolito venimos y ya se acabó ¿y le dicen el señor rana? sí ¿y aquí se pone todos los días? no, cada ocho días cada ocho días estamos aquí a su orden gracias eh así es como lo van a reconocer por las ranas que tienen aquí aquí el señor rana gracias ahorita va a llevar el camioncito para atrás y... y este... ahorita... ahorita... más bien los llevó a pasar otra vez para atrás estaba lleno y como dije se van a dar vuelta y van a parar ahí afrente y ahorita que regresa Ivana le vamos a seguir para acá dentro del mercado tenemos calle... yo... mira... yo estoy seguro que la puerta está brillando con la fe de Vicente Guerrero y... y calle... la segunda calle de arriba ahora tiene una comprensión del día no, lo único que ha tenido es que este ha estado grabando los videos pero no ha tenido la chance de sacar fotos de aquí ¿dónde lo compró? no, vamos a recontillarnos ni y este... sí, pues ya ahorita que... ahorita que venga llevándolo vamos a continuar para el otro los de aquí del mercado tienen la parte de adentro y tienen pues mercadito todo lo que son los de afuera ahorita vamos a meterlos para adentro porque los de afuera son como si fueran... pues este... como... cosas de venta así como... botica así como de ropa, zapatos y lo de adentro es como si fuera... pues comida aquí tenemos la fuente de agua aquí tienen las... tienen pan tienen fruta cereza ¿eso es cereza? sí, son capolinos ahora ve ¿esos que son, señor? ¿esos que son tamales? oiga, son tamales oiga, son tamales y aquí tenemos... una dulcería esperanza oiga, son tamales creo que sí los han mirado... creo que son allá su compañía porque ese estilo... ese estilo de dulce... ya los ha grabado... anteriormente... aquí mismo en Michoacán oiga, son esta bien, eh que sacan su prueba En este lado tienen tortas, hot dogs y hamburguesas También tienen tortas de quesadillas, hamburguesas, gringas, tacos dorados, burritos, tostadas, hot dogs y aguas frescas Y ahora van a ser unos sacos ¿Una de carne? ¿Una de pollo? Pase, si justo le mostramos la carta ¿Qué es lo que va a preparar la señora? Tortas Mira Y aquí afuera te puedes sentar Con sus condimentos Sobolla y... ¿Es como si fuera chile en vinagre? ¿Algo así? ¿Sí no? Cueritos, limones Y aquí tenemos... Uh, cajeta A ver... No, cojita No, cotija Cotija Y diciendo que cajeta Aquí es cotija Cotija Que me gusta Y aquí tenemos dos sacos de dorado Y nota que le puso el queso ahí Wow ¡Gracias! Acá tenemos la dulcería Pedro Estas camas son muy populares en Jerez Lo bueno es que le pusieron el precio afuera en algunas de las ropas No en todas, pero en unas Y acá a la señorita, ¿qué va a servir? ¿Qué es eso que está sirviendo, señor? Chongos ¿Qué es chongos? Es un dulce que tiene sabor al vodka Los clientes están solo para los empleados Pero no, ya pueden pasar uno para adentro Para hacer compras Los clientes están en Jello Es un dulce que está en Jello Está en Jello ¡Suscríbete! 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 Aquí tienen más dulces. Estas son los que se fueron de coco. Es como si fuera la segunda tienda de lo mismo que grabamos hace rato. Esta tienda tiene forma de tuna. Verde, mira. Obleas. Así es como le dicen las obleas. Estamos esperando. Muchos, muchos dulces. Vamos a ver. ¿Qué son estos? Rompope. Venía. Yo sé que eran unos borrachitos. Dicen que es whisky. El otro dice que es whisky. Son borrachitos. A lo mejor porque dicen que es whisky. Son borrachitos pero con diferentes sabores. Vamos a ir al mercado. Vamos a ir al mercado. ¿Aquí mismo? Sí, pero está allá. ¿Ya miraron? Este no es el mercado. El mercado de este país. Bueno, es parte del mercado. Sí, es parte del mercado. ¿Allá que hay? El mercado. ¿Ya encontraron dónde comer? No, pues, estamos esperando. No, pues, estamos esperando. A ver. Mira, aquí hay baño. Ah, y también dicen que acá están los baños públicos. Que es bien importante. Yo pensé que era de dos pisos, pero no. El de arriba, no. Pues, nomás es el techo. Y acá, pues... Acá van a prepararse unas hamburguesas. A ver, vamos a ver cómo lo van a preparar. ¿También le pone salchicha? ¿A qué? A la hamburguesa. Sí, lleva salchicha. Lleva la hamburguesa, el queso, el salchicha y sus ingredientes. Y acá, de este lado, nieves. Nieves, nieves. Y también jugos. Y una vez si quieres una llave, te van a hacer una llave aquí. Te hacen el jugo y una llave la misma vez. Aquí tenemos al maestro acá preparando unos... Un platillo. Esto es un platillo porque, mira, tiene como frijolitos, la carne, la... Y si quieres uno comer ahí adentro, pues, se la pasa donde para adentro acá. Como si, un mini cocina. Y estos son... Betos, limón, tacos. Aquí tenemos a bistec, adobada, asada, chorizo, carne de res, pierna, panela. ¿Cuál es esa? No, no sé. Jamón. Y luego lo más que me cae. Esto es lo más bueno. Me gusta que tengan los precios ahí. Eso como que ayuda bien mucho. A mí me gustan las cosas que son visuales. Así como los precios y todo eso. ¿Qué es eso? What the heck is this? Bueno, pero ¿qué es esto? Es Camote. Órale. El Félix no sabe qué es eso. Pero ahora sí ya sabe porque dice que el señor que es Camote. Y acá afuera tenemos puestos. Oye, déjame enseñarles una vez. Porque ves que les grabé por un lado. Y no... Vamos para recorrer nomás un poquito. Acá hasta el lado tienen... Como dije, son botas. Tienen cintos. Ropa. Y la adentro es más para comida. Y pues allá es donde entramos. Allá, de qué lado es donde entramos. Y ya está. Nada más quería recorrerlos para acá para que se dieran una idea de cómo está. Vamos a irnos por acá. Allá, de este lado tenemos agua fresca. Están haciendo sus frutas Miren nada más su chulada Y mira nada más con lo que los topamos acá de este lado Déjame acabar de... Antes de meternos para allá adentro Vámonos para acá de este lado Es que agarré una llamada acá de Conrosi Ellos se separaron un poco para adelante Les dije que se adelantaron para ver dónde ir a comer Y ahorita ya encontraron dónde ir ¡Uuuuh! Mira que son tan hermosas Estas son tan hermosas Diferentes tamaños Todos acá disfrutando de sus furuskis ¡Ay! Ahorita me mandaron un mensaje Ya encontraron dónde irán a comer Y... Y... Ahorita a ver si los encontramos Porque... Hay mucho movimiento La otra vez que yo vine aquí O sea que... Igual estaba así del ambiente Pero nunca cansé de hacer un video Así recorrido, recorrido completo No... Y lo que voy a hacer es que... Pues sí... Voy a aprovechar con lo que estoy aquí Para hacer el video En este video Y... Yo creo que si te voy a aprovechar Ay... Yo creo que estoy tu aloja Y... Debe ser muy raro Y este es suave Y este es suave Está muy raro Eso sí... Esto sí está suave Yo estoy a continuar con este video Acá tienen puros pantalones, muy suave el ambiente, y luego lo que está bien padre es que me gusta como tienen las, para tapar aquí del sol, como si fueran lonas, pero no son con pedazos de garra las cachuchas, que vienen siendo a 5 dólares, oh ya, si me voy a agarrar una cachucha allá están las cachuchas son a 12 dólares, que vienen siendo como si fueran casi 300 pesos, y aquí están a 100, 100 pesos, está bien no, una chulada aquí ah, aquí venden música, si, música y me dio uno de a 100 la muchacha, acabaron? ah, acá tienen los pajaritos, no sé si Ivana miró a 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 los pajaritos lo que busca Ivana, que quiere ella un, que le dicen cacatúos, algo así, son como si fueran como, ah, los que tienen como un cachetito, así como rojitos, como si fueran cachetitos tienen un nombre diferente allá, pues allá le dicen cacatúos, y aquí pues quién sabe cómo lo quieren aquí porque qué vengan aquí si no, para que no me compren el otro hola, qué es lo que venden aquí señor? este pache calidad 25 años que me respaldan vendiendo esta sabrosura y con todo su hielo y todo que tenga un buen día señor, igualmente y aquí es donde está Rosy y la familia vamos a buscarlos para adentro que delicia tienen aquí son carnitas si se me supera el aroma que está soltando aquí a ver donde se sentaron estos gracias me voy a agarrar una de la mesa muy bien huele bien sabroso huele bien sabroso huele bien sabroso huele bien sabroso Ivana están haciendo un taco acá ya trajeron arroz carnitas huele bien sabroso huele bien sabroso también traen frijoles de la olla o regulares fritos fritos las tortillas traen aquí no No, no, ¿no? Si, me voy a sentar aca ¿Y el tuyo? ¿Estás de dieta? ¿Prepáralo? No, no, no. ¡Prepáralo! Ivana se lo va a preparar Yo le he hecho un pedazo de carne Me gustó mucho Dice que son carnitas, birria y pollo No, 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 no Voy a usar la cámara aquí Para grabarme yo solito Voy a poner el micrófono aquí Voy a poner el micrófono aquí No, 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 no Vamos, vamos, vamos No, pues Guaadurraza, ¿qué les puedo decir más? La comida estaba súper deliciosa lo que me gustó es que las muchachas porque son varias meseras aquí están atentos de uno como por las tortillas y si ocupas otra cosa más y este y neta que si me gustó así esta forma de comer porque cada uno sirviéndose lo que le gusta a uno yo sirvo mis tacos con mi harta cebolla porquera y también como casi como si fuera pico de gallo es como que le faltó un poquito más de pica y este y ahorita vamos a porque me dieron el el bill vamos a ir a apagar no más que no sé dónde se apaga oh ya sea que está acá si gracias estamos en Zamora Michoacán para servirle las mejores carritas que hay y ahorita que sí estamos para un saludo a todos y ahora le puedes gracias ahí está tú o ella que bueno tú quedo macita le vayó muy bien sí pues sí de buena onda ya ves que no esto es de gusto de uno pero no sí sí me gustó bien mucho el servicio y me da mucho gusto que pues que como dije convivimos en todo en una mesa juntos y ahorita lo vamos a seguir pues aquí con las grabaciones es esto una raíz que se da en el cerro es como la raíz de una de una planta no sé cómo se llama pero esa raíz se consume y está muy sabrosa ¿para cómo? ¿qué rumbo estará? ahorita la miramos para acá pero la encontramos cocida y nosotros la andamos buscando cruda también para los verdes ¿todos la vamos para acá? ajá sí vamos para acá vamos para acá permítame regalarle para la carnosidad el ardor la comezón la irritación el engueñamiento el dolor muscular en el cerro tienen que aguas frescas y unas botanitas por ahí y eso me hace curioso como también venden ropa este tienen el ambiente pesadito porque por la comida y las botanitas para rayar la fruta la verdura amiga fácil para rayar para cortar para pelar para rebanar amiga fácil ¿qué es esto de aquí? ¿una carnesería? no ¿es la tienda regular? sí mira Ana vamos para acá yo quiero pasar por las orillas nomás por las orillas y luego vamos a pegar como ya pasamos por aquí no quiero grabar lo mismo mira mira tiene como doble como dobles dobles son como cremerías como tiendas donde puedes comprar fricola, arroz carnes frías la verdura ¿cómo le dicen esa fruta aquí ustedes esta es flor ¿cómo se llama? flor la fruta del dragón o más conocida como pitaya pregúntale ¿cuánto cuesta? no 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 que están gratis vámonos pues vámonos gracias 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 le dices que después se los pagamos ¿le dicen churritos o cómo eran esos palitos? churros de masa churros ¡ay! y las habas era habas coca con asti coca con asti ¿cuánto venden esas frutas de dragón? 20 al kilo ¿20 al kilo? 120 al kilo o 120 al kilo ¿qué es un árbol? es el árbol que tengo yo en la casa comúnmente changungas con anchis ¿qué le preguntaste? ¿cuánto venden? ¿qué? el vaso de pero el chiquito ¿no? sí el chiquito para no llevar tanto sí porque quien sabe que agarra una tazota de cerezas ¿cómo los da? igual de 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 50 igual sí ¿mama? sí este es el árbol que tengo ahí en la casa pruébala ¿o mira esta granuta? dásela porque no va a poner A A A A ver A A A A ver Ana yo no las he probado nunca ¿qué es lo que digo? ¿qué es lo que digo? ¿qué es lo que digo? sí están más buenas ¿cómo le dices? ¿qué se llaman? Nanchis Nanchis o changungas están más buenas que la cerveza fácil fácil sí pues este es el árbol que tenemos ahí en la casa tío tiene un saborcito muy bueno están deliciosas está buena no me gusta mucho el sabor me dio la raíz de acero por aquí hay que ir buscada ¿mande? la raíz no sé ahorita yo no más quería irse pasar por acá atrás porque por allá pues es pura ropa y se me hace bien interesante todo esto pero ¿le van a dar un poco a mi colaste? a mi colpo uy 5 pesos por acá es donde lo compramos oh no por allá ahorita no ya ahorita gracias gracias si estaba conozco que se quería agarrar más de la ¿cómo decís? ¿qué se llama? Nanchi Nanchis Nanchis o changungas no es por nada pero mira ay estas es cuqui mira no te quema ahhh 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 pero por qué le haces así? un poco malo malo ¿verdad? oye, su profesor ¿este a quién? ¿quién? ¿te llevó la ropa? ¿te llevó la ropa? ¿Lo cortamos por aquí? No, por abajo. ¿Por abajo? Aquí está muy enorme. ¿Para dónde los vamos a ir? Sí, sí, ya lo miré. Pero tiene que estar chiquito. Vamos a ver qué tan bravo es. Si se deja agarrar, sí lo agarramos. Mira cómo tiene la cabeza. ¿Será que agarrarme con pájaras? No, no, no. Si no me quiere. Si no me quiere. No, 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 no. ¿Qué es eso? Ahorita va a ver si se deja agarrar. Tienen de todos, dirá. Pero eso es lo que quiere, Ivana. Pero mientras no se hagan enojón. Lo venden a $1,300. Y le hace falta un pedacito de copeta. Quiero ver qué tenemos acá. ¿Cuánto costan? ¿Cuánto vale, Ivana? $5,50. ¿Si se dejan agarrar o qué? Sí. ¿Pero le corren o qué? Si lo agarran con la mano. Se dice que te van a salir. ¿Puedo? 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 No lo saquen. No lo saquen. No lo saquen. No lo saquen. Apenas me di cuenta que era una iguana. Déjala aquí. Déjala allí. Un rayo. Para que la traigas aquí. La puerta se te va. Esta iguana es aquí. Vamos a seguirle. Este es el mega tortillero. Un mega tortillero. Oh, de esaazi. Oh, ¿P cara? ¡Aa ver dónde? Vamos a encontrar lugar donde ub실 esta lind인가. Ok. Por lo que nos店 en los mundos. Dije que�as fuertas. No me gustan como meals. De esa zaman no me gustan. No me gustan como meals. ¿Gorditas? No sé. Pregúntale. ¿Esas son gorditas? Son gorditas de nata. ¿Son unas que venden ya? Sí. Gracias. ¿Cuánto cuesta? 25. ¿Cuánto? 35. Yo pensé que iba a estar como 20 pesos. No pasa nada. Huele bien sabroso. Huele bien sabroso. Huele riquísimo. ¡Dale más, dale! ¡Mmm, mmm, mmm! Agarra la mano a la niña, Ros. Aquí tenemos unas flouts. Aguas frescas. Revistas. Revistas para adultos. Revistas para niños. Ah, no son para niños. Estas sí son para niños. Mira, eh. Ya ves, ya ves. El maíz. Eso me gusta escuchar esos sonidos. Como que está uno en el tianguis. En el mercado. En el mercado. En el mercado. En el mercado. ¿Dónde lo van a encontrar? ¿Qué dijo? En el mercado. Oh, la raíz. Qué rosa. Oh, de veras. Dice Rosy que los metiéramos para acá adentro porque todos los puestos están por adentro. No pasa nada Váyanse para allá En esta sección llegamos en el distrito de las flores De aquí para adelante, fíjense en todas las flores Y es lo que yo asumo Acá tenemos los girasoles Girasoles y flores para las damas, para las mamás, para las grandmas, para las tías, las hermanas, las cuñadas ¿Cómo ves que las cuñadas? Las concuñas, ándale las concuñas Pescadería El Pingüino Esa sabe, ese nombre me cae Rimba Machín Mira nada más No les enseño el pescado Pulpo Fitch Mira acá Dorado Mira el pescadito chiquitito Mira el más chiquitito que trae Ahí la catamera ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es eso de aquí? Esa es madroña para los pájaros Eso es lo que se comen los pájaros Los hilgueros Muchas gracias señorita Yo nunca he mirado esas Yo tampoco Nunca las había mirado Pero si miran Pero si miran deliciosas para decir que son para los pájaros Ajá, para los hilgueros Zamora, Michoacán No, la mano de tu mamá No vamos poniendo así Mira acá tenemos más flowers ¿Cómo le dice flower power? Ah, ándale Mira que me traje un taco Mira, gracias Pero ya... Acá tenemos los videojuegos Para los que le gustan Ah, acá tenemos acá con esta señora Cuánto dinero se ganó Si se gana dinero Si se gana dinero A ver, ¿dónde es? Ah, acá tenemos un pug ¿Tú que traes ojos de pug? Ah, con que te quieres ir con nosotros A ver, dale un like Para que los llevemos este pug para Ivana Para que se encele chispita ¿Si te vas a llevar bien con chispa? No, no se va a llevar bien Ya ves Él solito se dio a saber que no se va a portar bien Va a estar de loco ¿Si lo puedo levantar? Si A ver, déjame Dale la iguana Ten Un perrito Un perrito Un perrito Un bebo Ay Perrote ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Por qué no tienen ustedes perros? ¿Nunca se han tenido? Sí, hemos tenido. Teníamos como 10 gatos. Oh, entonces tenían gatos. ¡Gatos! ¡Une! ¡Une! No, que se los perdió. Que se los perdió. Se los perdió. No sé quién lo tiene. Deja que lo agarre Ivana. Está bien. Sí. Es mucho movimiento. Pregúntale a todos estos perdió. ¿Es del diario? Pregúntale a todos los días. Pregúntale a todos los días. Pregúntale a todos los días. Es de todos los días. Sí. Aquí tenemos otro perrito. De ojos, de colores. Es un salvaje. ¡Ay, qué rico! ¡Se cuidan! Este... No, Raza, pues te imaginas acá todo un día machín y fácil y como si nada, eh. Lo más importante es que coma uno para que rebajes un poquito la comida. Es como ahorita que ya acabamos de comer, pues irá, estamos bien contentos. Irá, Rosy, las bolsotas de chetos. Irá, no más. Ah, irá, a ver. Capri, ¿qué le damos? No, no, pues dilo qué es lo que venden. Aquí vendemos plátanos, uvas, de noche vendemos enchiladas, tostadas, bricoles y todo esto. ¿Todo los días estar aquí? De lunes a lunes. De lunes a lunes. Eso, bien. Saludos para la raza, a ver. Saludos. Gracias. Puro Zamora Michoacán. Puro Zamora Michoacán, dicen. Esto mero, ese es el espíritu bonito que suelten aquí, eh, las vibras. Mira lo que les estamos diciendo a los delitos y los de los delitos. Voy a decir que les quiero enseñar las bolsas de chetos. Mira, las bolsas de chetos. Mira, mira, los chetes, mira. Mira, no más. Mira, aquí son costalotes, eh. Y me cae que está bien, también es para una fiesta o lo que sea, no. Mira, mirá, mira. Y variedad, es lo que me gusta, que estén en variedad. Rosy, vamos a acá. Vámonos por acá Tengo que preguntar un poco Los jugos, a ver Dile lo que le vende Agua de crema de coco y cocos preparados Ya comí Un saludo para toda la raza Gracias Eso es lo más bonito Como les dije, raza, que la raza no nos manda saludos Están chocando con la presa ¿Cuál es su nombre señor? María de la Urde Ruiz ¿De dónde es? De aquí de Zamora, Michoacán ¿A quién le quieren mandar saludos? A mis dos hijas, Marisabel Andero Ruiz y María de la Urde ¿Dónde se encuentran ellas? Ella una se encuentra en Monterrey y la otra aquí ¿Se llama Tere? Sí, a tus órdenes ¿De dónde? ¿De dónde es usted? De aquí de Zamora Un saludo para toda la gente que está conectada Suéltala, 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 suéltala Ya, suéltate Sácalo mal Ché de camote ¿Cómo está la papa? ¿Papones? ¿Papones? Flor Acá tenemos 2 kilos por 20 ¿Cómo está eso? Están mirando los limones que tienen acá de ese lado ¿Dónde? Aquí Oh, sí, ya la miré ¿Me quieren esperar aquí la sombrita o Whatsapp? Pues yo no me voy a preguntar Vamos Vamos, pues La esperamos aquí Si quieren para ahí la sombrita O que ya está el sol No, yo no sé como quieran Vamos, vamos ¿Qué? 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 ¿Cómo funciona? La portada? La portada de este video No estoy seguro Pero voy a hacer algo Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este video Este, pues, neta que estos son los videos que están A mí me encantan Me encantan Todos los videos me encantan Pero estos son un poquito más especiales Porque nos venimos aquí todos juntos Y, ¿no? Y acá compartiendo la comida Y las carnitas Y los frijolitos Un pico de gallo En R En everything Pero sí Bueno, verdad Saludos para toda la gente de aquí Que se conectó Toda la gente Este, que Que, pues, me siguen entre las redes sociales Y... Y sale, pues Este, los watchamos Y los watchamos a la next Aquí les voy a dejar un poquito de imágenes Luego les van a aparecer dos diferentes videos Aquí en la pantalla Y luego les va a salir una La foto mía en el medio Si le oprimes a mi foto Sale Para... Te da la opción Si te quieres a suscribir a mi canal o power Y... Toda la боicia Te da la opción Gracias por ver el video